Decimocuarto viernes del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, Mirad que yo os envío como ovejas entre lobos, por eso sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero cuidado con la gente, porque se entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernantes y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando se entreguen no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el espíritu de vuestro padre hablará por vosotros. El hermano entregará al hermano a la muerte, del padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Y seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevera hasta el final se salvará. Cuando os persigan una ciudad, huid a otra. En verdad os digo que no terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el hijo del hombre. Palabra del Señor. Seguimos en el capítulo décimo de San Mateo con el llamado a los doce discípulos, confidiéndoles ser sus apóstoles, la misión, el mandato y ahora el anuncio de persecuciones. Bueno, nada les oculta Jesús a estos hombres. Irán a enfrentarse el enemigo, el enemigo con mayúsculas, en las personas de muchos y variados enemigos. Aunque ellos a nadie ataquen directamente ni lo busquen. Bastará manifestar la verdad. Anunciar al Salvador para que ese que llamamos misterio de iniquidad se ponga en marcha con toda la fuerza y con toda la violencia de su oposición. Y esto viene ocurriendo desde hace dos mil años. El Señor los alerta, y también a nosotros, claro. Mirad que os envío como ovejas en medio de lobos. Y el lobo no es que esquile a la oveja o se aproveche de ella, sino que la mata. Por eso sed sagazes como serpientes. El sagaz es astuto y prudente. En otras versiones, en lugar de sagaz, dice astutos y en otras prudentes, pero la idea es la misma. El sagaz es el que mira bien dónde pone el pie, el que prevé las cosas, y no se lanza temerariamente como loco. Y les dice el Señor no sólo que sean prudentes, sino también sencillos. Ambas cosas. Prudentes o astutos o sagazes, como queramos, y sencillos. Y a continuación explica por qué prudentes y por qué sencillos. Los exhorta a ser prudentes, cuando le dice cuidado con la gente, porque se entregarán a los tribunales, os asustarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Pero al final tendrán un motivo, porque siempre Dios saca bien del mal, cuando el mal viene por su causa, por ser de él, ya que continúa diciendo que todo eso ocurrirá para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Y el porqué de la sencillez, ya que no se debe andar con rebusques para la defensa, porque cuando se entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu vuestro Padre hablará por vosotros. El Espíritu vuestro Padre. Bueno, una acotación. El Espíritu Santo a veces es identificado con el Espíritu del Padre, como aquí, o con el Espíritu de Cristo, como por ejemplo escribe San Pablo a los romanos, romanos 8-9, y otras veces como el Espíritu del Señor, varias veces aparece. Bueno, vuelvo. Esto que les dicen en aquel momento a sus apóstoles, cuando se entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir. Lo repite, pero en otro contexto. Bueno, un contexto parecido, digamos. El discurso es catológico. Cuando anuncia el final y dice, por ello meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría. ¿Ves? Él. Es el Espíritu. Porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ningún cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Eso está en Lucas 21. Y aquí en el Evangelio de hoy, al final, hay una referencia también al final de los tiempos. ¿Por qué dice antes de que vuelva el Hijo del Hombre? La frase completa es, en verdad os digo, que no terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Evidentemente, ante la resistencia del pueblo judío instigado por sus autoridades religiosas, no fue posible continuar con la predicación. Tuvieron que huir, y de que se estableció Israel como nación, tampoco es posible, porque sigue la resistencia, aunque ahora hay unos atisbos de evangelización, por vías que eran insospechadas y que no son las tradicionales de siempre. Pero Israel se ha de convertir. Aunque, como dice aquí el Señor, la parusía, la venida del Hijo del Hombre, su venida acá y será antes de completar la evangelización. Bueno, ¿qué decir? ¿Qué decir? Que todo fue dicho. Y todo fue dicho no por un profeta, sino nada menos que por nuestro Señor. Que lo querramos atenuar, que lo querramos ocultar, que haya una defensa innata a decir esto, ¿no? ¿Cómo le pasó? A los discípulos, cuando iban con él, les hablaba de todo lo que iba a padecer él, y eso no entraba, pero estaba dicho. Persecuciones las ha habido desde el mismo inicio. Empezaron con él, empezaron con él. Persecuciones ya las hay, hasta por un motivo tan minúsculo, tan minúsculo, como un embrión humano, pero tan inmensamente grande para Dios y para quienes le somos fieles a él. En Nacituro, palabra de latín, que no sé por qué no figuran en el diccionario de nuestra lengua, figuran otras, sí. En Naciturus, la persona humana, o Naciturus en latín, la persona humana que ha sido concebida, pero aún no ha nacido, y ese también es perseguido por Cristo, porque Dios es el autor de la vida, Jesucristo en la vida. Entonces, ¿qué nos toca? Bueno, prepararnos, ser astutos, ser prudentes, ser sagaces, ser sencillos, y sobre todo, sobre todo, perseverar. Todo esto, no lo podemos hacer absolutamente, si no tenemos la gracia, si no tenemos el Espíritu Santo. Pues entonces, lo primero, es arrodillarnos, y pedir el Espíritu Santo. Y entre paréntesis, no olvidemos, de aquella oración, de la estación de todos los pueblos, justamente, para que el Señor envíe su Espíritu sobre la tierra. Alabado sea Jesucristo, y Ave María Purísima, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, y permanezca para siempre.